Juega Freitas, Freitas con Rocha, Rocha con el arquero Duforo, va para Boseli, no, la tiene el arquero, toca Duforo para Rodrigo Pérez y la presión es del cachete Serapia, otra vez para el arquero, 0 a 0 del encuentro, mañana vamos que vamos en el programa 8 y media de la noche, toca para Rocha, Rocha levanta, va a buscar Joaquín Valiente, ganó y regará y aparece Cabrera, la pifia del pibe, gana con el golpe de cabeza Pérez, va para Balboa, Balboa queriendo jugar para Lizari, gana Damián García, Salta Freitas, ganó, aparece Valiente, tiró y juega para Balboa, va a correr con Menose, corre Balboa, va a llegar y saca Menose hacia afuera, el lateral para Defensor Sporting, en el duelo Menose le gana a Balboa, lateral, el lateral que hace Rodrigo Pérez ahora, 4 de la tarde con 18 minutos, el lateral nuevamente desde la tribuna principal Henderson, que hace Rodrigo Cabrera, donde aparece Pérez, donde aparece Valiente, se acerca Lizari, el argentino, toque con el lateral, aparece Valiente, va a jugar para Pintado, el cambio de frente para Pintado, le puede pegar, Juan de Dios, Juan de Dios, tiró ¡Gol! 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 Pero nace en el tiro de Juan de Dios y el valiente de Joaquín. Dejame que te agregue Fabián. Saque lateral, el saque lateral de Cabrera para valiente que sale de la zona en la que se encuentra y pica hacia adelante para ir a buscar el balón. Mete la diagonal y lo ve solito apintado, libre y le pone la pelota cruzada. Dominio del balón y un bombazo, el rebote, ventaja para el atacante y gana defensor. ¿Qué le faltaba a la violeta? Nada más que esto, tirar al arco. Juega mejor, domina el tiempo del partido y se pone en ventaja el que ha hecho las cosas para conseguir esto. Es el octavo de Balboa en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. El partido a su favor además. El ojito Rodríguez entrega para el cabeza. El cabeza lo ve, ahí regará y abierto llegó. Marca valiente, cómo colabora valiente también, ¿eh? De forma permanente colabora ante la subida. Barra Sebastián Rodríguez, marcó Lizari, viene para Sarabia, sigue el cabeza. Hacia Abel, Abel para el cabeza. Toca parar eso, va a girar, tiró. Saca Bocelli ahora, saca Bocelli. Peñarol va, insisto, empuja, empuja con ganas. Veinticuatro minutos. Se la tira hacia afuera, Rodrigo Cabrera, no, lateral aburinegro. Sigue ganando Defensor Sporting, que sigue con esta victoria, llegando a la punta del anual. Peñarol, segundo, tercero, queda nacional. Todos separadictos en un punto. Viene con el centro de Damián, Damián García mete el centro a Panabela. Sacó pintado. Lottin Hernández tiró, pegó en el palo. ¡Gol! De Peñarol, Matías, Arezzo. Volvió Arezzo. Volvieron los goles de Matías, Arezzo. Con un cabezazo, ante la golea de Hernández, que fue con el travesaño. Peñarol lo empata, con corazón, empujando, con muchas ganas. Arezzo volvió. Ahora Defensor 1. Peñarol 1, el campeón del siglo, la empató a un negro. ¡Qué manera de llegar al empate! Primero Abel ganando por arriba, estorbando. La recibe Lucas Hernández a cumbo paso. El arquero la miró pasar. Quedó el travesaño vibrando y el que no se demoró fue Arezzo para empatar el partido. Con ganas Peñarol logra aprovechar. Este descuido Defensor se equivocó en los caminos que eligió Defensor. Después está de ventaja y Peñarol no lo perdonó. Es el décimo de Arezzo en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va a parar eso, va a parar Abel. Recibe en el fondo Sebastián Moseli, Moseli con Matías Dufour. Le pega Dufour, recupera García. Maluca pone los santos, ganó el pibe de Peñarol. Sebastián Rodríguez se escapa de la barca de Abaldo. Corre Hernández, va Sarabia. Se pone de frente, viene para Abel. Abel le dejó la tierra. Se lo dejó para Freitas, Freitas para el Sarri. Va a buscar Balboa, corre. Se la lleva el Sarri hacia el medio con Balboa. Solo Abando, solo Abando. Aparece Lucas Paul de los Santos entre todos. Tira un túnel, sigue Lucas Paul. No pasó nada, no pasó nada. Recupera ahora Peñarol y va. Y viene ahora por parte de la Rodríguez. Rodríguez para Arezzo. Arezzo lanza al centro, saca pintado. Que era para Rodríguez. Rodríguez juega para el cabeza. La tiene Rodríguez, el Peñarol. Aparece otra vez Rack. Viene para el ojito. El ojito mete el engance, pice el área. Viene el centro, saca rocha. Y saca esa fuente. Ya estoy por consola. Dale, falla. Otra vez para Rack. Espera por parte de la cabeza. Espera otra vez. El peñador, Abel Hernández en las alturas. En la terraza. Peñarol ganaba. Tiró la camiseta al campeón del siglo. El León revolió la melena. Como tantas veces. Como tantas veces. Peñarol lo da vuelta. Dos a uno a Abel Hernández. Con los goles de Arezzo a Abel a los 43. Peñarol está ganando a defensor. Por arriba. Gana la primera pelota Rack. La baja y entra Abel Hernández. La mata al ángulo. Por arriba. El fuego de la azotea. Apareció el brillo absoluto del carbonero. Cambió el partido. Se quedó defensor. Creció Peñarol. Lo empujó la gente, viejo. Lo empujó la gente. A este Peñarol que había empezado el partido. Retrocediendo. Cerrándose. No atacando. La gente le demandó. Después del 1 a 0 del Violeta. Déjense de embromar. Vayan para adelante. Llévense la victoria. Lo dieron vuelta al trámite. Ayudó la forma en la que cambió el plan defensor. Pero Peñarol. En el juego de la azotea. En el juego del área grande. Se hizo rey. Y en el reino del área grande. ¿Quién tiene que aparecer? Sí, sí. La joya Abel Hernández. Es el décimo de Hernández en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.